¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cuándo vas a tener que girar Porque la tienda ¿Es por ahí? No, no, todavía no Ah, vale O sea, la tienda está en contraria Ah, vale, vale Bueno, me lo indicará, ¿no? Ah, no, no lo indicará No lo va a indicar Vale Sí, lo ve Creo que lo ve Vale Tú sigue recto Porque habrá una difulcación que podrás girar O sea, aquí no Vale Te aviso desde ya que aquí no es Aunque el GPS te diga que es aquí Aquí no es Vale Ahora sí te lo marca bien el GPS Pero yo iba a girar por ahí Sí, sí, pero O sea, si quieres hacer la próxima Lo puedes hacer Espérate, lo veo ¿De qué? No, no hay sentido Pero es que el giro engaña ¿Cómo que engaña? Pues que engaña Que hay como una piedra ¿Cómo que hay como...? ¿Qué? O sea ¿Qué? ¿Qué? Tú me estás entendiendo Creo que sí, pero no sé O sea, que yo no la primera vez que paso por ahí De repente hago con el coche ¡Uh! ¿Cómo que uh? Es que no sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo ¿San Pedro de que te teletransportas a otro sitio o...? No, 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 no O sea, una piedra, literalmente una piedra Vale, vale, vale El señor de las piedras Exacto, está el señor de la noche Pero está el señor de las piedras también Casi aprovecho y veo que... Si venden algo Vamos a meter aquí Qué bueno ¿Qué? Vamos a meter a la piedra De nada ¿Puedes caer? No se pierda Sí, no se pierda No se pierde No se pierda Sí, no se pierda No se pierda Sí, no se pierda Ah, entiendo Y si tienes alguna pregunta De todo lo que estás viendo Es el momento Eh, tengo muchas Eh, vale Pues memoriza más o menos Todas las que tengas Y cuando estemos en el coche te contesto todas Eh, vale Porque hay varias preguntas Que no podré contestar ahora ¿Por qué? Bueno, a ver, depende de qué tipo de preguntas O sea, que me muero, tengo hambre Vale ¿Todo listo? No sé si comprar algo Bueno, no, por el momento no compro nada Vamos No vaya a ser que la lie A ver, espera ¿Qué es lo que quieres comprar? Y te digo si te interesa o no ¿El lector? El lector sirve Pues, a ver Lo explico bastante rápido Es un lector de Neuros O sea, si tienes una Neuro Pues con eso lo lees Ah O sea, necesitas eso por cojones ¿El OVD? Te lo voy a explicar de esta manera ¿Vale? Tú imagínate Por algún casual Sí Que se te olvida la llave del coche Sí Vale Pues para eso dirás Buah, 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 buah Una ganzúa, no sé qué Pero claro Ten en cuenta que los coches también tienen Un 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 ordenador Ya, ya Pues sirve para desactivar ese ordenador Y tú ese coche Que en teoría es tuyo Te lo puedes ¿Agenciar pa' ti? Sí Como tal, no Mierda Pero se pueden hacer varias cosas Mejor luego pregunto ¿Por qué no? Si vas a preguntar Pregunta luego Por eso te digo No No en un sitio grabado Por el aseca Ya, ya Por eso te digo Y Y bueno Ya El camping gas Básicamente Para cocinar Cosas básicas Y poco más Ya, ya Eso supongo Claro Es que Un poco difícil Responder el 90% De preguntas Ya, ya Es entendible Por eso te he dicho La mitad No voy a poder No te quejarás Te estoy haciendo chozo Si es que Si es que Vale Todo sea por no gastar gasolina Yo Que hijo de puta ¿Para dónde va? Eh... Buena pregunta Eh... Yo que sé A ver Más casas Yo creo que ya no Eh, no A ver Casas Ya sabemos Casa La playa Mmm... ¿Qué hay abierta Aparte de... Nos tenemos la idea De que nos ha invitado A... A esto Pero poco más Ya, ya, ya El problema Es que Me envió un mensaje Me dijo ¿Qué? Te invito Ah, creo que hace un rato Me lo han enviado Te invito a una copa Ahí No, contesta En el caso Es que a mí También A mí me ha dicho Literalmente Eh... Hola Cero ¿Te apetece un trago? Eh... Eh... Estás a... Estás invitado a pasarte Cuando quieras Y tampoco Que le contestan Porque estábamos mirando Lo de los pisos Eh... Vamos a la mina Si te apetece Yo... Tengo... Negocio Con algún Matasano Que otro Pero... Pero... Pero ahí ¿Cómo sacas el dinero? Eh... Pues... Bueno, vamos Vamos Minas Ya, no me digas Y eso luego Lo puedes O vender En la fundición Un pollo O... Vendérselo A los matasanos Que te sale Al mejor Espera, voy a comprar Algo de... 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 Sí, sería Un detalle Sería lo suyo, ¿no? Eh Vale, dame un segundo Que te sale Y... ¡También! ¡También! Gracias por ver el video 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 Vale ¿Aquí no gires todavía? Vale, vale, entiendo ¿Y sigue recto? Sigue recto Vale Ya pues aquí Aparca donde puedas Coño ¿Qué pasó? Que donde lo ha... Bueno, aparco aquí Donde puedas Espera Nadie se va a parar a quejarse No te preocupes Hostia, no he visto la roca Bueno, aquí A tomar por culo Perfecto Bienvenida a la segunda casa De todos los que comerciamos con... Es que estamos sin trabajo Así que... Ya, lo sé Pues básicamente ¿Hablas con el gordo? Vale No sabes ni el idioma No te preocupes No sé ni en qué idioma hablas A veces es un poco... Peculiar Vale Y... Eh... Es la primera vez que viene, ¿verdad? Sí Vale, pues... Tú vas a poder hacer poquito por ahora Pero te explico Eh... Aprovecha que nadie está currando Y usa la radio ¿La radio? Claro ¿Por qué? Pues porque vamos a estar... Eh... Separados Te voy a explicar cómo funciona el curro Dame un segundo Eh... Dime una radio y me meto Pues utilizamos la del curro, ¿no? Venga Pirocito Pues te explico cómo funciona esto Cada... Contrato que... Que pillas del pavo este Te... Da permiso para pillar... Eh... Minerales concretos Ah, vale Vale Y pues... Te acercas al mineral Y lo picas Y una vez que... Que lo tengas ¿Vale? Sí Eh... Puedes hacer como hacemos todos, ¿eh? Picar absolutamente todos O... Agarrarlo Y llevarlo a la tinta Ay, me muero ¿Qué pasó? Nada, nada Y... Me hace gracia Buah, pues aquí... Habéis creado un mob Has creado un mob Oye, podemos parecernos menos Por favor Hay veces que me asusta ¿Qué dices? ¿Tú dónde te crees que me paso los días? O sea, ¿tú dónde te crees que me paso los días cuando no hay curro? Bueno, pues... Esto ya queda en ti Pues una nueva minera Te darás cuenta de que a lo mejor hay cosas que por contrato no puedes ¿Pero por qué me chultas? ¿Yo qué he hecho ahora? No, no Que iba a extraer el... El otro y no me ha dejado Ah, vale, sí Es justamente lo que te iba a explicar ahora Hay algunos que no vas a poder Porque contra más mines Mejor contrato te van a poner Ya, ya Eh, eh Oye, oye, oye Que se están hundiendo No Tú por eso no te preocupes Acabó de sufrir, eh Sí, sí Me he dado cuenta Tú por... Esos son cosas tuyas Dejámoslo ahí Ya, ya Pues ya te digo Lo bueno que tiene este curro ¿Vale? Son dos cosas Uno Eh... Vienes aquí con el coche y te la pela Porque... Puedes hacerlo hasta que literalmente te canses Ajá Y dos Eh... Puedes O comerciar Con... 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 Matasanos O... Eh... Comerciar con la fundidora Y... Me sé todos los precios Por si... Por si los quieres Los tengo todos apuntados en la libreta Vale Porque es... A ver si... De memoria es Cin... Cinco carbón Eh... Cincuenta Eh... La plata Cien el oro Eh... Y creo que veinticinco O treinta y cinco El cobre Vale Que dicho así parece poco Pero cuando te pasas Eh... Media hora minando Y te das cuenta de que tienes Diez de oro Eh... Que esos ya son mil pavos Eh... Cuarenta de no sé qué Treinta de no sé cuánto ¿Sabes? Dices Pues me he sacado más que un salario Totalmente Así es como en media hora Me hice yo el... El otro día Antes de... De encontrarnos Diez mil pavos Pues ya ves Cuando te quedes sin Simplemente Habla... De nuevo con el señor Y que te dé otro pico Que hay un ¿Eh? Todo no Y bueno pues Yo te recomiendo Eh... Que cuando vayas haciendo esto Lo vayas guardando sobre... Yo lo guardo en el maletero Sí, eso haré Y... Uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se ha caído una máquina Y no lo he tocado Otro día es cabrón Es que de repente Uy, uy Y yo ¿Qué pasa? Me he cagado Digo ya Ya me la matan Es que no puede ser San Pedro, tío San Pedro Contigo voy Luego si quieres Te paso el contacto Que tengo yo Bueno Que se lo vendo Oye, a lo mejor No te sacas Un soldado Pero Un extra Sí Algo Algo Un extra Importante Sí Totalmente Porque yo Por ejemplo En mi maletero Ahora mismo Eh... Si se lo vendiese A... A quien se lo suelo vender Tengo O... 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 Seis mil O siete mil Más o menos Y por eso ¿Cuánto te dan? No, no Eso es lo que me dan Ah, vale Si tuviese Seis mil O siete mil De algo No te preocupes Que me compre